Hugo Alberto Pérez, Araujo, del Partido Liberal. Buenos días, primero que todo, amigos periodistas, academia que nos preside, compañeros, compañeros de lucha, deseo éxito a todos. Hugo Pérez está representando al Partido Liberal. Hugo Pérez, el programa de gobierno de Hugo Pérez, hace un programa de gobierno participativo, donde todos los sectores han aportado su grano de arena. Hemos estado en las comunidades del río, en las comunidades de la carretera. Hemos estado de barrio en barrio, de puerta en puerta, mirando cuáles son las necesidades de la gente, en las condiciones en que vive la gente. El programa de gobierno de Hugo Pérez, todo está incluido en el sector empresarial, en el sector social y en la parte humanitaria. Hugo Pérez es un candidato que se caracteriza por ser humanitario, por ser sensible, por ser humilde. Y ese es el nivel de aceptación en que está Hugo Pérez. En mi programa de gobierno tengo tres pilares fundamentales, que es la solución de vivienda. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay un hacinamiento familiar, hay un déficit de vivienda de 4.700 casas en Leticia. No voy a decir que voy a acabar con ese déficit, pero vamos a empezar. Vamos a empezar, que sea una realidad esa vivienda, que sea una vivienda digna. Vamos a trabajar en la parte de la salud. En la salud vamos a dividir a Leticia con sus comunidades en unos cuarentes, donde vamos a llevar la salud al hogar. Vamos a prevenir esas enfermedades. Vamos a promocionar la salud, a que los niños no se queden con ninguna revisión de salud oral. Vamos a trabajar en la parte de educación. Como todos sabemos, la educación está departamentalizada. Vamos a tratar de llegar a una categoría cierta, llevar al municipio a una categoría cuarta, porque ahorita estamos en la última categoría. Y con eso tengo la experiencia. Hugo Pérez fue el secretario de Hacienda de la Gobernación del Amazonas. Terminamos en el 2008 lo de la ley 550 que estaba programada para el 2012. Entonces sí se puede, con ganas y voluntad y autoridad, sí se puede. Tenemos en la parte de educación, mejorar los escenarios deportivos. Vamos a modernizar nuestro escenario deportivo, nuestro estadio. Nuestro estadio necesita una reconstrucción en general. Vamos a empezar con las canchas sintéticas. Esas canchas sintéticas tienen que ser una realidad. Los vendedores informales. Ser vendedor informal no es un delito. Al contrario, hay que implementar un sistema donde esos vendedores informales estén bien organizados, estén bien informados. A través del SENA vamos a formalizarlos. Vamos a dar la oportunidad de que tengan un sitio, un sitio designado donde ellos se puedan ubicar. A las madres cabezas de familia, a las mujeres en general, van a tener oportunidad. Mire, hay muchos programas, por ejemplo, en el tema de la niñez. Va a haber lo que es el moral o el kit educativo para los niños, para las clases menos favorecidas. Lo que es la parte nutricional. Esas mujeres son las que se van a encargar de hacer toda esa serie de morales, de toda esa serie de refrigerios, de toda esa serie de comida. Porque hay que empezar a pensar en la mujer. Aquí no piensan en la mujer y la mujer es lo primordial que tiene el municipio de Leticia y todas sus comunidades. Muchas gracias.